...inculta, manipulable. Nuestra meta siempre ha sido formar una nueva generación de hombres libres, preparados y bien formados, con sentido crítico y capacidad para llevar las riendas del país. Y siguiendo ese propósito, hemos dado pasos de gigante. Este año, por ejemplo, finalizaremos el plan de edificaciones escolares más ambiciosos de nuestra historia moderna para que queden atrás para siempre los tiempos en que los estudiantes debían recorrer kilómetros para ir a una clase o estudiaban en aulas inadecuadas. Esas edificaciones escolares incluyen escuelas, liceos, politécnicos y, por supuesto, decenas de estancias infantiles para que ningún niño se quede atrás por no haber tenido la atención y cuidados necesarios en los primeros años de vida. Muy pronto completaremos también nuestra gran meta de tener a todos los alumnos de la escuela pública en el sistema de tanda extendida. Paralelamente, ya hemos comenzado la segunda revolución educativa, la revolución que está transformando la forma de educar, ampliando las oportunidades de educación a más personas que nunca e incluso cambiando la relación de las escuelas con las familias y la comunidad. Porque conforme termina la etapa de construir escuelas y después de dignificar los salarios de los maestros, nuestra prioridad es la formación de docentes bien preparados, bien motivados y completamente al día de las últimas técnicas pedagógicas, incluyendo el uso de las tecnologías en las aulas. Estamos buscando y seleccionando a los mejores estudiantes de secundaria del país para enrollarlos en exigentes programas con profesores universitarios nacionales e internacionales del más alto nivel, con la meta de lograr 20.000 profesores y 4.000 directores de escuelas de excelencia. Cuando les hablo de transformar la forma de educar, me refiero no solo a que tenemos un currículo renovado y actualizado, sino también a que estamos pasando de la escuela de lápiz y papel a la de pantallas y contenidos digitales. Y no es una fantasía. Es una experiencia que ya está en marcha en varias escuelas del país como parte de República Digital y que llegará este mismo año escolar a 150 planteles. Ya empezamos la entrega de computadoras personales a más de 40.000 estudiantes y a 3.000 docentes. Y para el año 2020, habremos entregado el millón de computadoras al millón de alumnos y entregado las 80.000 computadoras a los 80.000 profesores de la República Dominicana. Pero no crean que simplemente estamos regalando juguetes. Estos son equipos preparados para enseñar, debidamente programados y protegidos, para que sirvan al propósito de educar en las nuevas aulas virtuales. Por otra parte, cuando les hablo de ampliar las oportunidades de educación a más personas, me refiero a un nuevo programa que pondremos en marcha este año, porque estamos decididos a que ningún joven pierda la oportunidad de formarse. En la nueva República Dominicana nadie debe quedarse atrás. Por eso facilitaremos la reinserción al sistema educativo de los adolescentes y jóvenes que dejaron la escuela, por alguna razón, ofertándole el nuevo modelo flexible de educación, tanto para escuelas primarias como para secundarias, con horarios que faciliten el reingreso y permanencia de los estudiantes. Además, el programa incluirá oferta de formación técnica que permita al estudiante su posterior reinserción en el mercado laboral. Esta modalidad implicará la relación con las escuelas laborales, institutos técnicos, el Infotet, las universidades y el sector privado. Y aquí no terminan las nuevas noticias. Tenemos más planes para que nadie se quede atrás, para que todos participen de este impulso por la educación, incluso aquellos que no pueden acudir a un centro educativo. Por eso vamos a poner en marcha una nueva oferta educativa. Nuestro país contará con una oferta de secundaria a distancia que permita cursar los diferentes grados académicos gracias al uso de la tecnología a través de República Digital. El propósito fundamental de este programa es extender la cobertura de la oferta educativa y disminuir la diserción escolar en el nivel secundario. Está especialmente dirigido a aquellas personas con limitaciones justificadas que les impiden asistir a los centros en los horarios ordinarios. Este programa será la demostración de cómo el uso intensivo de la tecnología puede hacer de la educación no solo un servicio de calidad, sino también totalmente inclusivo. Como ven, nuestro proyecto educativo tiene la mirada puesta en el futuro y sigue avanzando. Pero si hay una iniciativa que muestra nuestra voluntad de conquistar los tiempos que vienen, esa es República Digital que apuesta definitivamente por la plena inclusión de todos y todas en el futuro digital que ya está aquí. Y este es un proyecto que además del área educativa tiene otros pilares que ya están en marcha y son igualmente revolucionarios, como incorporar las nuevas tecnologías a los procesos productivos, aumentar la conectividad en todo el país y digitalizar la gestión gubernamental. Muestra de ello son los más de 105 nuevos servicios que ya pueden realizarse de forma eficiente y transparente a través de Internet. Estamos iniciando la ruta hacia una administración digital para que la ciudadanía pueda completar procesos en no más de cinco minutos y sin tener que presentarse personalmente a una oficina pública. Por otra parte, hace menos de dos semanas se puso en operación el Data Center del Estado que permitirá el almacenaje seguro de la información gubernamental y brindará un fuerte respaldo a las instituciones públicas para que a su vez automaticen más servicios. En lo que se refiere a mejorar el acceso a Internet para cerrar la brecha digital, se habilitaron 542 kilómetros de fibra óptica para integrarlo a la Red Nacional de Fibra Óptica. Cuando finalice el 2018, tendremos 610 puntos Wi-Fi gratuitos en hospitales, alcaldías, lugares públicos y en muchos otros lugares, además de la habilitación de 43 nodos que se sumarán a los 12 existentes para totalizar 55 de la Red Nacional de Fibra Óptica. En lo que se refiere al pilar productivo, República Digital se contempla que más de 71 mil personas reciban formación orientada al empleo de tecnologías, así como la capacitación y apoyo a decenas de miles de MIPIME. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, otorgó este año un total de 960 becas para desarrollo de software, de las cuales 500 corresponden a diplomados, 400 becas de grado y 60 de posgrado. Señoras y señores, junto a la educación, proteger la salud del pueblo dominicano es y será siempre otra meta fundamental para el Gobierno. Por eso, desde el año 2014, año tras año, se ha venido incrementando el presupuesto del sector salud. Esa inversión ha dado sus frutos todos los años, pero especialmente este último año nos ha permitido la entrega de numerosas infraestructuras, totalmente nuevas, con el objetivo de acercar la atención médica de primera calidad a todos los rincones del país. Concretamente, ya han sido entregados 33 centros de diagnóstico y atención primaria, de un total de 50 planificados, y este año se entregarán los 17 restantes. También se han entregado 14 hospitales de un total de 56 que han sido priorizados, entre ellos los hospitales materno infantil San Lorenzo de los Minas y más recientemente el Luis Morillo Quín de la Vega y el hospital Doctor Alberto Gotrót en el municipio de Sánchez de la provincia de Samaná. Se trata de hospitales que no tienen nada que envidiar a las clínicas privadas, con los mejores equipos y con personal especializado. Pero la salud no son solo infraestructuras, en eso estamos todos de acuerdo. Y todos sabemos también lo importante que es contar con una salud pública gratuita y de calidad para fortalecer la clase media y evitar que una desgracia haga caer a toda una familia en la pobreza. Por eso dedicamos el año pasado 2.200 millones de pesos para tratar enfermedades catastróficas y los pacientes que reciben cobertura del programa de alto costo alcanzan la cifra de 18.494 personas al año. A su vez el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares incluyó tecnología de vanguardia que bajará al 50% el costo de los fármacos de cáncer y permitirá realizar diagnósticos más precisos. Por su parte el Seguro Nacional de Salud cuenta ya con 4,5 millones de personas afiliadas. De esas 3 millones 555 mil corresponden al régimen subsidiado. Pero además está haciendo una labor extraordinaria para proteger a nuestros envejecientes y asegurarles un retiro digno. Alrededor de 55 mil 718 pensionados y jubilados cuentan con cobertura para enfermedades de alto costo. Y si anteriormente tenían un límite de gasto al año de 150 mil pesos ese monto se ha elevado el año pasado al millón de pesos para que ninguna familia tenga que padecer y no pueda pagar sus tratamientos. Por otra parte quiero anunciarles otra iniciativa sin precedente en nuestro país para proteger a nuestros mayores de menos recursos. Muy pronto pondremos en marcha Senasa Cuida de Ti un plan de seguro que beneficiará a más de 387 mil personas mayores de 70 años en los municipios de mayor vulnerabilidad del país. Este plan contará con atención domiciliaria cuidados paliativos traslado servicios de geriatría y atención médica en línea 24 horas. Con él se garantizará también la entrega de medicamentos y se brindará seguimiento a pacientes crónicos. Nunca hasta ahora esta población había tenido una protección tan completa y nos llena de satisfacción ofrecérsela porque nadie merece más el respeto y cuidado de parte de toda nuestra sociedad que nuestros mayores. y si es cierto que nuestros mayores merecen toda nuestra ayuda y protección no es menos cierto que nuestros jóvenes necesitan de nuestro apoyo e impulso para conquistar el futuro que les pertenece. nuestro objetivo es contar con una nueva generación de dominicanos más participativa y cívica que pueda desarrollar un proyecto de vida con las mismas oportunidades que tendría en países tradicionalmente más desarrollados. y esta línea de acción va mucho más allá de la labor que realiza el Ministerio de la Juventud o cualquier otra institución del Estado en concreto. Es un eje transversal que abarca medidas de todas las áreas incluyendo educación, empleo, salud, cultura, deportes, formación profesional y acceso a las nuevas tecnologías. Si hablamos de formación en 2017 el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología entregó 6.012 becas nacionales, 20.721 becas de inglés y 2.511 becas de posgrado internacionales para maestría y doctorado a jóvenes de la República Dominicana. También se amplió el programa Agentes del Cambio del Ministerio de la Juventud que ha otorgado 2.503 becas nacionales y 1.200 becas internacionales. Si hablamos de formación técnica en 2017 el Infotet certificó a 762.785 nuevos técnicos profesionales de los cuales la inmensa mayoría también son jóvenes y además ha ampliado sustancialmente su oferta formativa pasando de los 591 opciones técnicas en el año 2016 a 940 en el año 2017. En Santiago la estrategia para la formación de empleo y alianza público-privada ya ha formado en sus propios barrios a miles de jóvenes de escasos recursos a los cuales lo está insertando en el mercado laboral. El Ministerio de Deporte por su parte tiene en marcha desde el 2016 un exitoso plan de rescate de los espacios deportivos en más de 400 comunidades y está preparando la reedición de los 14 Juegos Nacionales que deberán celebrarse en julio del 2018 en la provincia Hermana Mirabal y la provincia Duarte de la región nordeste del país. No puedo continuar estas palabras sin dedicar un espacio a hablar de las mujeres dominicanas y lo hago y lo hago desde la admiración el respeto y el compromiso con la protección de sus derechos y libertades por eso debo comenzar diciendo que tenemos mucho trabajo por hacer para saldar la deuda que tenemos como sociedad con todas ustedes pero también les digo que no estamos de brazos cruzados estamos redoblando esfuerzos para alcanzar nuestras metas en primer lugar estamos luchando contra el crimen que más nos avergüenza como sociedad el feminicidio y para ello gracias 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 y para ello en noviembre del año pasado fue lanzado el plan nacional contra la violencia de género que consiste en 22 acciones concretas enfocado en tres ejes la prevención de la violencia de género generando conciencia la persecución de estos delitos fomentando la denuncia ante las autoridades y por supuesto la atención a las víctimas con estos objetivos se creó el sistema integral para la prevención para la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer cuya misión es reunir a todas las instituciones responsables en la prevención detención atención integral persecución y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres de igual manera el sistema nacional de emergencias ha jugado su rol ya que las mujeres que se encuentren en situación que pongan en riesgo su integridad física pueden llamar al 911 y son asistidas a cualquier hora los siete días de la semana además los ministerios de la mujer y de economía planificación y desarrollo firmaron el acuerdo de coordinación interinstitucional con ocho ministerios para incorporar el enfoque de género a sus planes programas proyectos y políticas públicas y por supuesto y por supuesto trabajamos también para fomentar la independencia económica de las mujeres y su inserción con equidad en el mercado laboral en este sentido cabe señalar que el 67% de los créditos que concede Banca Solidaria están destinados a las mujeres incluyendo madres solteras para las que hay un fondo especialmente destinado eso les ha permitido emprender su propio negocio alcanzar la independencia económica y mejorar su calidad de vida y la de los suyos por su parte el Instituto Agrario Dominicano al día de hoy ha incorporado 47 asociaciones de mujeres rurales en las zonas en los campos de la República Dominicana y por supuesto la participación de las mujeres como proveedoras del Estado se ha multiplicado rápidamente solo entre enero y octubre del 2017 se registraron 1.406 nuevas proveedoras del Estado por su parte por su parte el Infotet también ofrece indicadores esperanzadores del total de alumnos en las cuatro gerencias del Infotet el 54,6% son mujeres y este dato es aún más relevante en la región sur del país donde esa cifra alcanza el 65% Finalmente recordemos que la tanda extendida no solo beneficia a las niñas y jóvenes estudiantes sino también a sus madres se calcula que un hogar ahorra una media de 69 mil pesos al año por cada hijo en tanda extendida esto créanme ha marcado un antes y un después para muchas madres jefas de hogar en la República Dominicana señoras y señores desde que me inicié en la política entendí que la labor de un gobernante es trabajar y resolver los problemas acuciantes de la ciudadanía a la que sirve por eso desde mi primer día en la presidencia fue y es una prioridad dar respuesta al tema eléctrico en nuestro país este no era ni es un problema sencillo de resolver pero hemos avanzado a buen paso centrándonos en tres pilares garantizar el suministro diversificar la matriz energética y reducir las pérdidas para contribuir al primer pilar el suministro emprendimos la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina que aportará 752 megavatios brutos al sistema es decir alrededor de un tercio de la demanda total actual me complace decirles que su nivel de ejecución al día de hoy es de un 89% se espera se espera que para mayo de este año se realice el primer encendido de prueba de la cartera de la unidad número uno con combustible diésel y en septiembre se hará el encendido con combustible a carbón mineral esta unidad operará en condición de pruebas a principio del mes de diciembre de este mismo año y se espera la entrada en servicio de la unidad número 2 a partir del mes de febrero del 2019 ojalá que el próximo 27 de febrero cuando regrese aquí no haya apagones en la república dominicana además en el mes de abril del 2017 se cerró el ciclo combinado de los mina adicionando al sistema 114 megavatios a base de gas natural licuado respecto al segundo pilar la diversificación de la matriz energética tenemos también excelentes noticias en 2017 entraron en operación cuatro nuevos proyectos tanto de energía fotovoltaica como eólica hidroeléctrica y de biomasa estas iniciativas aportan al sistema 125.7 megavatios adicionales pero además están en ejecución nueve proyectos más en las provincias de Puerto Plata Montecristi Barahuna y Peravia estos proyectos sumarán muy pronto al sistema 409 megavatios adicionales de energía limpia y renovable a estas plantas se suman las 33 microcentrales hidroeléctricas construidas en zonas aisladas del país las cuales aportan 1136 kilovatios al sistema y benefician a más de 3.500 familias además este año 2018 a esas 33 se añadirán 14 más en el tercer pilar la reducción de pérdidas hemos avanzado año tras año teniendo en cuenta que cada punto porcentual de reducción de pérdida requiere grandes inversiones en dólares a pesar de ello ya podemos decir que se han reducido del 35.5% en el 2012 a 29,9% el año pasado solo el año pasado se iniciaron 61 nuevos proyectos para la rehabilitación de 100 circuitos con una inversión de 370 millones de dólares esto permitirá rehabilitar 2.547 kilómetros de red y reducir 5.61 puntos porcentuales más de pérdida además para mejorar la transmisión la empresa ET es decir la empresa de transmisión eléctrica dominicana ha construido 55 proyectos a nivel nacional construyendo 1.800 kilómetros de redes de transmisión eléctrica y 21 subestaciones por otra parte el pasado año se incorporaron 428.121 clientes al sistema de telemedición y se regularizaron 235.324 usuarios señoras y señores como ya les anuncié en este periodo de gobierno el reordenamiento del transporte y seguridad vial tienen un papel protagónico porque no podemos hablar de mejorar la vida de la gente especialmente en nuestras ciudades mientras los ciudadanos pasen un verdadero calvario a diario para trasladarse a su lugar de trabajo subiendo a vehículos en malas condiciones por vías colapsadas de tránsito en la que cada conductor pone sus propias reglas esa es la realidad que se ha ido produciendo durante años y cuya transformación es cada vez más urgente a medida que la población y el número de vehículos crecen por eso nos pusimos manos a la obra y establecimos el plan estratégico de movilidad urbana sostenible que ya está en marcha y avanza a buen ritmo y fruto de esa planificación me complace anunciarles que el 2018 estará lleno de novedades en materia de transporte la primera de ellas es el teleférico de Santo Domingo que muchos creían imposible pero que ya es una realidad como saben finalizaron las pruebas necesarias para su puesta en funcionamiento y la semana pasada comenzamos lo que hemos llamado etapa educativa un periodo de aproximadamente 45 días en que daremos a conocer a los usuarios un uso correcto de este nuevo sistema de transporte que contará con 200 cabinas movilizándose de manera simultánea estimamos estimamos que alrededor de 287 mil personas se beneficiarán del mismo integrando así a barrios que han estado históricamente marginados a su vez no solo pondremos en marcha la línea 2B del metro de Santo Domingo en el mes de julio sino que además escuchando reclamos de los pobladores y especialmente de la defensora del pueblo la doctora Soyla Martínez se añadieron más se añadirán más vagones a cada una de las otras líneas para que sus usuarios puedan trasladarse cómodamente de un punto a otro con la mayor celeridad posible pero sin duda el cambio más trascendental y que beneficiará a más personas es el que ya está en marcha para descongestionar y ordenar las vías del gran Santo Domingo garantizando un transporte de pasajeros eficiente seguro y digno ese plan incluye el establecimiento de nueve corredores de buses empezando por la 27 de febrero con paradas establecidas con su propio espacio separado de la vía principal esto supondrá un cambio radical en la circulación diaria porque irá además acompañado de la sustitución de las pequeñas unidades de transporte existentes hoy por flota de buses renovados seguros y cómodos junto a estas infraestructuras otro gran cambio será la construcción de seis grandes terminales y un intercambiador de pasajeros para el transporte interurbano y turístico que deberán estar concluidas a final de este año estas nuevas estaciones de buses permitirán conectar los viajes de todo el territorio nacional al sistema integrado de transporte público así las personas que lleguen del este del norte o del sur podrán viajar en condiciones cómodas y seguras y accederán a los distintos sistemas de movilidad dentro de la ciudad de forma ordenada y en muchos casos sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad lo que aliviará también notablemente las calles de Santo Domingo esto será posible también gracias al avance de la circunvalación de Santo Domingo que contribuirá notablemente a descongestionar la ciudad ya están en marcha las obras para completar el tramo de aproximadamente 20 kilómetros que va desde el cruce de Villa Mella y Guanuma a su conexión con la autopista de Samaná de esta forma ya no será necesario cruzar la ciudad de este a oeste cuando no se tenga la necesidad de pasar por ella por último pero no menos importante quiero anunciarles que ya se ha probado la puesta en marcha inmediata de un plan para la construcción de parqueos públicos en las áreas con más tránsito de la ciudad capital sabemos que esta es también una necesidad muy sentida de los capitalinos por lo que vamos a realizar grandes inversiones para aliviar esta situación ya se han identificado terrenos disponibles en diferentes puntos de la ciudad para construir esas plazas de parqueo y muy pronto iniciarán las obras además además en las zonas cercanas a las principales paradas del metro de Santo Domingo se habilitarán también estacionamientos que permitan a los usuarios dejar su vehículo y continuar su traslado al centro de la ciudad en transporte público como es habitual en las grandes ciudades del mundo en suma estamos haciendo un esfuerzo cercano a los 3 mil millones de pesos con el único objetivo de hacer realidad el sueño de miles de ciudadanos de tener una capital por la cual transitar y moverse de forma ágil y segura todo este plan está siendo discutido con todas las personas que están involucradas en el negocio de transporte de pasajeros en la ciudad de Santo Domingo y en el resto del país y esperamos lograr un acuerdo un consenso con ello lo más pronto posible sé que para todos ustedes al igual que para mí la seguridad es un tema crucial queremos entornos donde sentirnos tranquilos y protegidos calles y ciudades donde podamos caminar sin temor alguno sin importar las edades o las clases sociales queremos paz y seguridad para nuestra vida y para nuestras familias sabemos también que la inseguridad es un reto común a los países hermanos de América Latina y sin embargo el nuestro la República Dominicana es uno de los pocos países donde la tasa de homicidio cae de forma sostenida en los últimos años soy consciente de que cuando digo esto mucha gente está mirándome con escepticismo e incredulidad pero la verdad es que ese es el dato frío con el que contamos lo cierto es que hace apenas 6 años en la República Dominicana tuvimos más de 2.500 homicidios en 2016 hubo 1.600 homicidios y el año pasado se redujo a 1.561 si en el 2012 la tasa de homicidio era de 23.4 por cada 100.000 habitantes al cierre del 2017 esa tasa se redujo a 15.3 un indicador claro que se ha reducido de forma sostenida año tras año ahora si me preguntan si es un descenso muy significativo la respuesta es claro que sí pero si me preguntan si es un motivo para estar satisfecho la respuesta es claro que no porque porque lo cierto es que aún hoy mueren al día un promedio de 4 dominicanos la mayoría por alma de fuego y para poder seguir reduciendo esa cifra hemos hecho un trabajo extraordinario en identificar dónde a qué hora del día y cómo suceden estos sellos de violencia a grandes rasgos sabemos que más del 50% de la violencia letal se concentra en siete provincias del país en Santo Domingo Santiago el Distrito Nacional la Alta Gracia San Cristóbal la Romana y San Pedro de Macorís pero contrario a lo que algunos creen más de la mitad de estos homicidios no son víctimas de la delincuencia o el crimen organizado no la mayor parte de la violencia letal está asociada a problemas personales y sociales a las discusiones entre vecinos que escalan los problemas asociados al tránsito vehicular que se derime por vía de hecho las peleas en centros de diversión donde hay alcohol involucrado o a la violencia doméstica e intrafamiliar entre otras una cuarta parte de los homicidios si es resultado de acciones criminales y delictivas el resto corresponden a situaciones diversas incluyendo las muertes por suicidios sin embargo más allá de los datos lo cierto es que miles de dominicanos han perdido su hermano o su hermana al padre o al abuelo o han tenido que enterrar a sus propios hijos todos tenemos un caso que podemos contar a todos nos ha tocado una tragedia de este tipo de una manera o de otra por eso las cifras y lugares a lo que ellos referencia no son consuelo para ninguna de las víctimas no lo son para sus familiares y amigos y tampoco lo son para nosotros las autoridades un trofeo que podamos sentarnos a contemplar sencillamente es la realidad sobre la que tenemos que trabajar y a partir de la cual estamos actuando señoras y señores yo no quiero hablarles de violencia sino de lo que estamos haciendo para combatirla y prevenirla y ya hemos comenzado con medidas importantes hemos iniciado proyectos pilotos de policía comunitaria e innovaciones barriales integrales en Santo Domingo comenzamos de forma muy discreta en el mes de marzo en aquellos lugares donde los ciudadanos habían sido privados de su derecho a la tranquilidad y a la libertad de manera eficientemente coordinada las fuerzas de seguridad del estado el ministerio de interior y policía bajo la dirección de la presidencia han incursionado en estos lugares a retomar el control de las calles a encarcelar a peligrosos criminales declarados reverdes de la justicia y acosar a grupos organizados dedicados a delinquir estamos impulsando el uso de tecnologías avanzada para individualizar a las personas que delinquen las armas que utilizan para cometer crímenes y los vehículos en especial las motocicletas que son utilizadas para tales acciones por otra parte ya está en fase de prueba la herramienta informática de base de datos más avanzada completa y funcional con que hayamos contado hasta ahora un registro donde los récords de criminales la información de los casos y la información personal de los delincuentes se encuentran en un solo depósito accesible a todas las agencias de seguridad para mayor fluidez y facilidad en las investigaciones sin embargo las acciones que hemos comprendido no se limitan a la persecución del delito tras agotar las bases de acción policial y seguridad dimos paso a intervenciones de corte social por eso la dirección de programas especiales de la presidencia de la república se ha coordinado con más de 20 instituciones públicas para cubrir las necesidades que señalaron los propios vecinos poniendo especial énfasis en la educación el microcrédito la mejora de vivienda mejora de calles y espacios de recreación esta es una labor continua que nunca terminará hasta que mejore la calidad de vida de todos con cada vez más seguridad para lograr este objetivo una pieza fundamental es y será el 911 por eso en 2017 lo extendimos a Santiago a Puerto Plata Inver Luperón y Sosua a Cabarete y luego a La Vega y Espaillat ahora podemos afirmar que en tiempo récord logramos la protección y seguridad de la mitad de la población del país es este tipo de cosas a la que me refiero cuando digo que estamos alcanzando hitos que hasta hace poco considerábamos que eran propios de otros países pero aún así no es suficiente porque aún quedan ciudadanos que no reciben el servicio por eso este año llevaremos el 911 a San Pedro de Macorís a La Romana a Peravia a Monseñor Nohuel la Altagracia a Monteplata y Samaná al finalizar el 2018 habremos aumentado la cobertura a 1.3 millones de personas más esto quiere decir que el 74% de todos los dominicanos y dominicanas estarán cubiertos por el 911 y les aseguro que está cerca el día en que el 911 llegue a todos los rincones del país y a toda la población también seguiremos ampliando la red de video vigilancia en lugares estratégicos para continuar con la prevención de hechos delictivos reforzada este año con nuevos drones que desde el aire llevan a cabo tareas de reconocimiento y vigilancia sin embargo aunque la tecnología nos ayuda nada sustituye el factor humano por eso hemos hecho un esfuerzo histórico para apoyar cada vez más a los policías y los militares en su labor diaria esos que arriesgan sus vidas para traer tranquilidad a la población esa es la razón por la que les asignamos la mayor subida salarial de las últimas décadas esa es la razón por la que en el 2017 incorporamos también al Senasa a 140 mil militares y sus familiares que se unen a los 102 mil policías y sus familiares que también cuentan ya con su seguro de salud apostamos a sí mismo por su formación y por su equipamiento por la dignificación de sus cuarteles y de sus vehículos porque necesitan condiciones de trabajo acordes con la importancia y dificultad de su labor hemos puesto en marcha una labor inteligencia y estratégica de persecución de los casos de drogas estamos persiguiendo desde el narcomenudeo a los grandes cabecillas porque son esas redes de tráfico las que están haciendo imposible habilitar algunos barrios yo les aseguro que la seguridad ciudadana es un asunto que nos preocupa pero que sobre todo nos ocupa todas estas medidas tienen un solo objetivo la seguridad de nuestra gente su paz y su descanso señoras y señores merecemos como decía un país seguro como merecemos un país soberano y para ser soberano un país debe cuidar sus fronteras gracias aplausos me consta que el pueblo dominicano tiene la convicción unánime de que necesitamos tener fronteras bien organizadas y rigurosas desde que llegué al gobierno en 2012 he tomado medidas para garantizarlas somos históricamente un pueblo abierto ganamos mucho del intercambio de bienes de personas de ideas y eso no va a cambiar somos un país tanto emisor como receptor de emigrantes lo hemos sido siempre y eso tampoco va a cambiar pero ciertamente los dominicanos tenemos nuestro propio proyecto de nación que no es ni mejor ni peor que el de otros pero es el nuestro lo tenemos muy claro y nuestras responsabilidades fortalecerlo y trabajar por él aplausos y parte de ese proyecto de nación consiste en tener fronteras propias seguras y estables para proteger a nuestra gente para proteger nuestro patrimonio pero sobre todo para proteger nuestro territorio entendemos 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 que para ser buenos vecinos para respetarse y aún para colaborar es necesario también tener claro donde empieza una casa y donde termina la otra llevamos llevamos tiempo prestando especial atención a la protección de nuestro territorio y a que el tránsito en nuestras fronteras esté sujeto al imperio de la ley a las mismas leyes que establecen todos los países del mundo para sus fronteras con total transparencia y con respeto a los tratados internacionales pero con total soberanía e independencia cuando hablo de tener fronteras íntegras me refiero a tenerlas por tierra mar y aire eso supone reforzar a todas incluyendo lo más de 300 kilómetros de frontera porosa por tierra al oeste del país por eso este 2018 vamos a redoblar los esfuerzos de los últimos años y para eso vamos a coordinar a todas las instituciones que trabajan en la frontera brigadas del ejército la armada la fuerza aérea el CESFRON y la dirección general de migración para que hagan barrer la ley dominicana en la frontera además próximamente adicionaremos a la frontera 900 soldados de la fuerza de seguridad con esta cifra duplicaremos las fuerzas en nuestra frontera sobre todo teniendo en cuenta que estos efectivos han sido especialmente formados en la academia y que estarán sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier mala práctica su misión será vigilar todos los cruces informales e informales que comunican ambos países en cada punto de revisión en cada control de carreteras en los mercados binacionales y en los caminos vecinales también sumaremos de inmediato 50 nuevos vehículos militares todoterrenos a lo que se sumarán en el mes de mayo 3 helicópteros y 40 vehículos más todoterrenos de la misma forma incrementaremos el patrullaje costero en la zona comprendida entre Manzanillo y Puerto Plata así como la comprendida entre Pedernales y Barahona y reforzaremos puntos por donde fluye el mayor número de personas como es el número de Asua y el cruce de Jicomé de nuevo la tecnología será de gran utilidad desplegaremos en la frontera una flotilla de drones para cuyo manejo se ha capacitado a 30 oficiales de hecho ya hace dos meses que esos drones se están realizando misiones de identificación de los puntos más vulnerables y han demostrado su gran efectividad y junto a esos drones instalaremos un amplio y moderno sistema de cámaras de videovigilancia que contará con la misma tecnología que el centro de control del 911 y dependerá directamente del ministro de las fuerzas armadas esto permitirá esto permitirá mantener un monitoreo constante y atajar así cualquier conducta indebida así no solo combatiremos el tráfico ilícito sino también las malas prácticas y la corrupción que tanto debilitan nuestro accional en la frontera también reforzaremos los recursos de la policía nacional la dirección nacional de control de droga para combatir toda infiltración del narcotráfico no lo duden nuestros espacios marítimos nuestros puertos y aeropuertos y nuestra frontera por tierra nunca van a estar tan seguro como a partir de ahora vamos a seguir trabajando para que la zona de la frontera sea una zona de oportunidades para los dominicanos que viven en ella de forma que no se vean forzados a buscar salida a la capital o a otros lugares por eso vamos a seguir fomentando el empleo la producción y el arraigo de nuestra gente empezando por el fomento de proyectos asociativos y el apoyo de instituciones que han demostrado su éxito en otras zonas del país como banca solidaria sin embargo antes de terminar de cerrar este tema quiero recordar también que el inmigrante que cumplió con la ley es bienvenido y de hecho como saben terminamos ya un amplio proceso de regulación de personas con arraigo en el país hombres y mujeres que formalizaron su situación y hoy trabajan honradamente pagan impuestos y deben ser respetados sus derechos como les corresponde al inmigrante que cumple con la ley le damos al empresario que contrata dominicanos o inmigrantes legales lo aplaudimos pero incumplir la ley no es permisible no lo es para nadie ni para el que quiere entrar de forma ilegal ni para el empresario que se aprovecha de la necesidad para hacer negocio y contratar manos de obra barata en esto no podemos mantener un doble discurso a conveniencia no es coherente exigir rigor por un lado mientras queremos saltarnos la ley por el otro no podemos aspirar a tener fronteras impermeables y ordenadas si al mismo tiempo alimentamos una demanda de mano de obra irregular en sectores como la agricultura la construcción o en nuestros propios hogares debemos ser consecuentes sin dobles discursos y sin excusas porque somos una nación soberana y un país de leyes tanto en el exterior como en el interior y tenemos la obligación de demostrar que esa soberanía y esas leyes se cumplen honorables miembros del congreso nacional precisamente porque la ley es central para una nación este año establecido como prioridad apoyar la labor independiente pero indispensable de la justicia por eso impulsamos la reciente elección de los jueces del tribunal superior electoral y de los magistrados de la suprema corte de justicia acogiendo las voces de las instituciones empresariales sindicales ciudadanas y de los partidos políticos con el fin de fortalecer la democracia y el estado de derecho otra de las acciones que hemos realizado es fortalecer las superintendencias la procuraduría general de la república y la unidad de análisis financiero en primer lugar reforzamos el presupuesto de la procuraduría general y esto les ha permitido aumentar en un 25% los salarios y sumar al servicio 250 nuevos fiscalizadores 20 médicos legistas 15 médicos forenses 18 miembros de personal de apoyo listos para continuar la labor del combate a la criminalidad y a la corrupción en definitiva la inversión total al sistema de justicia léase poder judicial más ministerio público pasó de un total de 6 mil 150 millones de pesos en el 2012 a 14 mil 430 millones en el 2018 se trata de un incremento sin precedentes en la historia de nuestro país pero no nos quedamos ahí en junio entró en vigencia la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para fortalecer la supervisión contra los fraudes y ordenar procesos institucionales y el resultado de este esfuerzo ha sido también acogido que otros países están utilizando nuestra ley para revisar sus marcos legales mi compromiso con la transparencia va más allá de todo lo que se ha hecho anteriormente por eso la modificación del reglamento de ley de compras y contrataciones públicas ha permitido que todos los ciudadanos participen en sondeos justos de licitaciones públicas en 2012 19 mil empresarios hacían negocio con el Estado hoy puedo decir que ese número prácticamente se ha cuadruplicado porque hoy más de 72 mil empresarios se han convertido en suplidores del Estado dominicano para continuar esta línea democratizadora vamos a presentar un proyecto de ley que haga aún más transparente el proceso de compras públicas y puedan participar aún más empresarios y empresarias ciertamente nunca hemos tenido tanto mecanismo para la democratización y para el acceso a la información que permitan que el pueblo dominicano sea testigo del manejo de los fondos públicos en este renglón continúa avanzando el sistema de monitoreo y seguimiento de todas las instituciones públicas a través de este portal podemos ver día a día el progreso y cumplimiento de nuestro programa de gobierno creo firmemente en que todos los ciudadanos deben tener acceso al trabajo que realizamos diariamente por esto es que nunca antes la república dominicana se había tenido un seguimiento tan riguroso de la gestión ponemos en sus manos toda la información acerca de nuestros procesos internos para construir ciudadanos críticos pero también para que se encuentren informados y puedan ver la labor que realizan día a día los servidores públicos cabe destacar que en 2017 se instauró la votación libre y secreta de todos los miembros de las 206 comisiones de ética pública que ahora tienen plena independencia y autonomía financiera para ejercer su labor también este año se puso al servicio de todos el portal único de solicitud y acceso a la información pública que ofrece un canal para realizar las solicitudes de información de forma fácil y ágil sin importar la localización geográfica hoy estoy rindiendo cuentas ante todos ustedes y el pueblo dominicano sobre la gestión del gobierno en su conjunto durante el año 17 pero lo cierto es que las instituciones públicas deben dar cuentas diariamente y estamos comprometidos a que esa información se encuentre disponible de manera sencilla y para la ciudadanía señoras y señores a pesar de los avances en esta batalla por la transparencia no descansaremos no podemos descansar y quedarnos de brazos cruzados porque aún nos queda mucho camino por recorrer por eso en abril entró en vigencia el decreto 1517 por el cual las instituciones estatales tienen ahora la obligación de verificar en la dirección general de presupuesto que cuentan con los recursos necesarios para pagar a los proveedores de servicios antes de realizar cualquier operación en paralelo en paralelo y en una labor que pocos ven pero que es fundamental la Contraloría General de la República está velando por el cumplimiento de las normas básicas de control interno de la administración pública en 145 instituciones garantizando que los procesos se realizan de principio a fin de acuerdo a la ley por otra parte la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional en enero de este año situó a la República Dominicana en el lugar número 20 de los 115 países que fueron evaluados en total acumulamos 66 puntos sobre un máximo de 100 lo que nos ha permitido avanzar 51 posiciones en el ranking global en solo 5 años por encima de países como Chile Argentina y Colombia entre otros honorables miembros del Congreso antes de continuar esta intervención y ya entrando en la fase final quiero referirme brevemente a un asunto que sigue pendiente y que considero vital para fomentar la transparencia y fortalecer el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático me refiero a la aprobación de ley de partidos políticos y la ley electoral dominicana quisiera desde esta tribuna solicitar a todos ustedes que esas iniciativas sean finalmente aprobadas en esta legislatura a la mayor brevedad posible para dotar al país de un marco jurídico sólido confiable en materia política y electoral amigas y amigos a lo largo de este año he recorrido diferentes lugares de nuestra geografía nacional y he compartido innumerables momentos con hombres y mujeres de cada rincón del país en cada uno de esos encuentros he visto capacidad y talento deseos de superación trabajo duro y sobre todo una fe inquebrantable en el futuro de nuestro país he visto también la decisión de asumir riesgo para crear nuevos empleos la valentía para poner en marcha un emprendimiento y el entusiasmo para hacer realidad ideas que algunos creían imposibles he conocido a jóvenes brillantes que están conquistando Silicon Valley atletas decididos a triunfar en todo el mundo a personas que con su fe y dedicación llevan esperanza y consuelo a lo más necesitado he sido testigo de la labor silenciosa y agnegada de cientos de servidores públicos que con extraordinaria vocación educan a nuestros hijos atienden nuestros hospitales o se juegan la vida a diario para llevar tranquilidad a las calles y por supuesto he visto ese mismo espíritu también fuera de nuestras fronteras con nuestros hermanos de la diáspora esa gran familia que lleva nuestros valores nuestra alegría y nuestro espíritu laborioso a cada rincón del planeta ellos son nuestros mejores embajadores y contribuyen allá donde estén a elevar nuestra bandera con orgullo vaya también para todos ellos un gran abrazo fraterno y nuestro eterno agradecimiento hermanos hermanos y hermanas de la diáspora este año quiero dirigirme especialmente a ustedes para llevarles nuestro mensaje de esperanza en primer lugar anunciarle que para los residentes en el extranjero que quieran visitar el país para los que vengan para retirarse a través del Senasa estarán cubiertos ante cualquier eventualidad con seguro médico tendrán tendrán un seguro que les asista en emergencias internamiento cobertura de medios de diagnóstico y servicios de maternidad este seguro entrará en vigencia en mayo del 2018 y la afiliación al mismo podrán hacerla vía internet o a través de las oficinas de manera presencial para quienes vienen de vacaciones se dispondrá de un seguro con una vigencia máxima de seis meses además estamos creando facilidades para que nuestra diáspora pueda comprar su vivienda en Ciudad Juan Bosch o cualquier otro proyecto habitacional que se construya bajo la figura del fideicomiso para facilitar para facilitar el proceso dispondremos de una ventanilla única inmobiliaria en cada consulado para que allí puedan realizar todos los trámites que además serán gratuitos podrán también beneficiarse del bono y tevis y del bono tierra que reportan entre un 8 y un 12% del valor de la vivienda y para su tramitación la Dirección General de Impuestos Internos ahora permitirá que quienes no puedan vivir de inmediato en sus viviendas se la dejen ocupar a familiares y allegados cercanos en lo que se preparan para su retiro definitivo también también se ha gestionado con el Banco de Reservas que financie hasta el 80% del valor de la vivienda con tasas del 9% mediante demostración de ingresos o remesas periódicas sin necesidad de buscar un garante local aquí en la República Dominicana y para aquellos dominicanos en el exterior que deseen formarse en el país donde residen les informo que a través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología dispondremos de Beca de Estudio para Estudiantes Meritorios a cambio solo les solicitaremos que realicen trabajo voluntario en favor de la comunidad dominicana en el exterior además estamos facilitando la entrega de los servicios a todos los dominicanos en el exterior replicando el sistema mi consulado que ya funciona en la ciudad de Nueva York se podrán realizar solicitudes de cita en línea y solicitudes de documentación e información asegurando que no pierdan un día de trabajo cuando requieran este tipo de servicio y pronto muy pronto anunciaremos para todos ustedes un listado único de tarifas consulares acorde con los costos de los servicios y tomando en cuenta las prácticas de países similares al nuestro finalmente 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 anuncio que a través del ministerio de relaciones exteriores hemos instituido el premio Oscar de la Renta para promover y galardonar cada año a los ciudadanos destacados de nuestra diáspora porque queremos reconocer públicamente su labor sus aportes y difundirlo a través de actos públicos porque cada uno de ellos engrandecen y ponen en alto la patria más allá de las fronteras y es nuestro deber como gobierno reconocer a aquellos que con su ejemplo a seguir que son ejemplo a seguir para toda la sociedad amigos y amigas es cierto que aún nos queda muchos desafíos por superar como país y que es mucho lo que nos queda por hacer sabemos que hay familias pasando dificultades que hay jóvenes que siguen sin empleo que todavía no hemos alcanzado los niveles de desarrollo que deseamos en muchos aspectos y que nuestras instituciones deben seguir fortaleciéndose eso es una realidad sin embargo no podemos perder nuestro nuestro horizonte ni dejar de luchar por nuestros objetivos recordemos hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestro rumbo recordemos esa gran meta por la que trabajamos día a día y que es la suma de todos los que vamos logrando convertirnos en un país de clase media pero qué significará realmente ser un país de clase media cabe preguntarse significará que lacras como el hambre o el analfabetismo habrán sido desterradas para siempre de la República Dominicana significará 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 ser un país donde la gente vive dignamente de su trabajo y habita en comunidades dignas y seguras significará que una nueva generación de dominicanos y dominicanas haya crecido bien alimentada con mejor salud y educación y con las mismas oportunidades que en cualquier país desarrollado significará tener ciudades ordenadas y limpias tranquilidad en los hogares y servicios públicos de primera calidad significará tener un pueblo dominicano con más derechos que nunca pero por supuesto también con los deberes y responsabilidades que implica ser ciudadano de una nación de clase media con este espíritu mis reflexiones de hoy se dirigen a solicitar a todo el pueblo dominicano que nos acompañen en este objetivo y que avancemos juntos en tres tareas fundamentales la primera es cuidar y mejorar en todo momento nuestra convivencia respetando las diferencias poniendo en primer lugar el bien común pensar en el otro ponernos en su lugar respetar todos los puntos de vista y anteponer el diálogo al conflicto debe ser nuestro primer horizonte da igual si hablamos de manejar en la hora pico o de firmar un pacto de país siempre respeto y la convivencia debe ser nuestra primera norma porque olvidar esto solo lleva primero a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y luego al empobrecimiento moral y material de los pueblos por tanto respeto y consideración a los demás a los mayores entre hombres y mujeres en las escuelas en los colegios en el ámbito laboral y por supuesto también en la política debe ser nuestra primera norma la segunda tarea que les propongo emprender juntos es orientar siempre nuestra energía y capacidades en forma constructiva positiva y optimista el progreso la modernización y el bienestar requieren siempre de una voluntad decidida leal de construir y no de destruir de engrandecer y no de empequeñecer de fortalecer y no debilitar unámonos todos al gigantesco equipo de los que buscan soluciones y quieren progresar y no al de esos pocos que prefieren buscar culpables o excusas porque ahora es el momento de pensar en la república dominicana que queremos para las próximas décadas que será la de nuestros jóvenes de hoy y de forjarla con solidez y confianza y eso comienza con cada uno de nosotros los estudiantes forzándose en sus tareas los empleados trabajando responsablemente los empresarios creando empleo riquezas y oportunidades y por supuesto los funcionarios sirviendo con humildad rectitud al pueblo dominicano todos tenemos algo que aportar todos tenemos algo que aportar ya sea una idea una hora más de nuestro tiempo o sencillamente una sonrisa y todo cuenta si queremos construir un país de optimismo de puertas abiertas y oportunidades y la tercera tarea es quizás la más importante miren siempre a su alrededor con los ojos del corazón reserven un espacio cada día para pensar en el otro en el que menos tiene en el que hoy nos pasó desapercibido en el trabajo incluso en el que nos hizo daño y vuelvan a mirarlo desde el corazón deténganse a dar ese abrazo en casa que a veces olvidamos por la prisa deleítense con la mirada de sus hijos e hijas tómense unos minutos para mirar a su alrededor con la mirada limpia sin prisa y sin prejuicios para valorar todo aquello que nos rodea que hemos ido construyendo y ganando con esfuerzo con tesón y con ilusión miren con el corazón y sientan ese orgullo y esa alegría que nos une a todo y que es el amor por nuestra bella patria este es el país de los que se levantan temprano de los que quieren ayudar de los que no se rinden es el país de la música del arte y de la pasión por el deporte es el país del compartir de la sonrisa de la alegría en las calles es el país en el que cabemos todos y todas en el afecto y en el respeto mutuo es el país para que me honra ser presidente y dedicar todo mi tiempo siete días a la semana porque todas las horas son pocas para servir a este pueblo noble y laborioso gracias a todos gracias a todos Es el país que está cambiando día a día ante nuestros ojos y que estamos construyendo para nuestros hijos e hijas. Miren de nuevo, miremos todos juntos con los ojos del corazón y veremos que es mucho lo que hemos avanzado, mucho lo que podemos celebrar y muchas las razones para sentir orgullo de ser dominicanos. Este 2018 será un año de compromisos cumplidos, de realizaciones y de nuevas iniciativas que sorprenderán a muchos. Este será el año de la puesta en marcha de Punta Catalina, del teleférico de Santo Domingo, de la línea 2B del metro y de la entrega de obras emblemáticas como la carretera Navarrete-Puerto Plata, la carretera turística de Puerto Plata o la circunvalación de Azua, entre muchas otras. Será el año de la salud con la entrega de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, la más moderna de todo el Caribe, así como de 50 hospitales nuevos y centros de diagnóstico más. Pero además, será el año en el que comenzaremos varios hospitales adicionales, entre ellos el regional de San Francisco de Macorí, el de Bonao y el de Neiva, entre otros. Será también el año de entrega a la población del Parque Botánico y el Parque Central de Santiago, la remodelación urbanística de La Vega y la terminación de Mesopotamia y Tenguereng en San Juan de la Maguana, con la entrega de más de 700 apartamentos. También, cuando más de 5 familias tendrán por primera vez su apartamento en Ciudad Juan Bosch. 2018 será el año en que se entregarán 600 escuelas nuevas que están en construcción, que aportarán 12.000 aulas para completar las 28.000 prometidas en el año 2012. El año en que los niños de las escuelas públicas tendrán por primera vez computadoras y también el año en que veremos nuestra montaña reverdecer con más de 700.000 tareas reforestadas. En definitiva, será el año para el optimismo y la esperanza, para el optimismo, la esperanza y la confianza. Señoras y señores, tenemos motivo más que poderoso para creer en nuestro país, para mirar al futuro con optimismo y para avanzar sin miedo. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de seguir sembrando esperanza, construyendo un país en paz, cada vez más justo y con excelentes perspectivas de crecimiento. Tenemos todo para alcanzar nuestra meta, trabajando cada día con decisión y con entusiasmo. Y sobre todo, tenemos el mismo objetivo que nos une y nos hace imparable nuestro orgullo de pertenecer a esta tierra, nuestro deseo de elevar ante el mundo la bandera y la patria dominicana de la misma forma que lo hicieron nuestros héroes. Ahora es el momento de honrar su memoria con nuestros actos, sumándonos al ejército de lo que llevan en su pecho el amor por nuestro país y lo muestran cada día con su nobleza, con su entrega y con su deseo de servir. Es el momento de mostrar audacia, de demostrar fe, perseverancia, para seguir superando obstáculos, ganando batallas y haciendo realidad el sueño de nuestros padres fundadores. Que vivan los padres de la patria, que viva la independencia nacional, que viva la República Dominicana, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. No se van todavía de sus lugares, que no se han levantado los trabajos de la reunión solemne. Pueden sentarse, por favor. No han terminado los trabajos de la sesión hasta que no se levanten. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Después de finalizado el mensaje dirigido por el señor presidente de la República al país, acompañado de las memorias de los ministerios, y siendo la 12 y 35 pasado meridiano de este patriótico día 27 de febrero, damos por concluido los trabajos de esta reunión solemne de la Cámara Congresiva. Muchas gracias. 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 Gracias.